Quedate tranquilo, boludo, no va a pasar nada. No, está bien. Yo me quedo tranquilo, pero... es que no termino de entender qué necesidad tenías de decirle a todo el mundo que te gustan los tipos. Ya te dije, ¿era eso o que Tato no vendiera? Pero, ¿por qué no va a vender? ¿Por qué? Tato nos hizo una cámara oculta. Sí, nos tiene filmados. No sé cuándo fue. Fue un día que vos viniste a casa a verme. Él nos filmó y tiene todo. Igual, quedate tranquilo con mi confesión. Yo estoy en el ojo de la tormenta, vos no. Ya estás salvado. No, estás bien, flaco, pero yo no me puedo quedar tranquilo mientras Tato tenga esa filmación en su poder. Ay, no me vende hoy, pero mañana, ¿quién te dice? Si me preguntás, yo creo que él está satisfecho con todo esto. Lo está disfrutando. Pero yo la puta madre, la puta madre, nosotros tenemos la culpa. Tendríamos que hagarnos cuidado más, flaco. Ya lo sé. Igual ya es tarde. Él se está vengando por lo de Mirta. Gracias.